Que Dios reveló las cartas del enemigo. Yo no me meto nunca en ese sitio. Yo le tengo pánico a eso. Muchas de las cosas que han transcurrido en tu vida ha sido porque tú has dejado ciertas puertas abiertas. Y un montón de cristianos bobolongo. Un montón de cristianos bobos de la yuca. Mis tíos jugaban... ¿Cómo se llama eso? ¿Poker, verdad? En español. Cartas. Bueno. Ustedes saben, no se hagan que ustedes eran todos unos pecadores. Pero mis tíos jugaban a el poker. Y uno de mis primos siempre quería que lo dejaran jugar. Yo le decía, tú no tienes dinero para jugar con esos tipos, hermano. No, pero yo quiero que me dejen jugar. Yo los voy a limpiar a todos. Sientan al tipo en la mesa un día. Y como el tipo veía mucho la televisión, veía que los americanos siempre jugaban poker con unos lentes oscuros. En muy soquete se puso unos lentes de esos de mirror. Y los tíos míos se morían de la risa porque ellos veían la mano del tipo reflejado en los lentes. Y le dieron la limpiada de su vida. Ese tipo lo pusieron en calzoncillo. Y ellos estrellados de la risa. Y después porque le dijeron, tú sí que eres bruto. Tú no estabas enseñando tu mano. Si tú en las cartas le enseñas la mano al opositor, te colocas en algo vulnerable. Pues tú sabes lo que va a pasar en este pasaje que vamos a leer. Que Dios reveló las cartas del enemigo. Y como estamos en 21 días de ayuno y oración. Es muy importante que tú entiendas qué es lo que el diablo está planeando contra ti. Qué es lo que él quiere para que puedas detenerlo. La Biblia dice que no ignoramos sus maquinaciones. Una de las cosas que la Biblia hace es revelarnos las cosas que el enemigo quiere hacer contra nosotros. Contra nuestro negocio, nuestro ministerio, nuestra familia. Decía mi abuela guerra avisada no mata soldados y si lo mates por descuidado. Dice que si el padre de familia sabe que el ladrón viene a las 12 de la noche, se queda despierto. Y lo que esta escritura hace es que nos revela cómo el enemigo planifica venir en nuestra contra. Para que nosotros estemos armados y peligrosos en este año. ¿Alguien está entendiendo? En este año usted tiene que estar armado y peligroso. Porque muchas de las cosas que transcurrieron en el año pasado fue porque bajaste la guardia. Lo voy a decir otra vez. Lo sentí en mi espíritu. Usted bajó la guardia. Un día yo entré al laundry room. Yo no me meto nunca en ese sitio. Yo le tengo pánico a eso. Yo le digo a mi hermana, ayúdenme. A todo el mundo, ayúdenme. Yo compro wrinkle-free clothes. Y el resto lo mando y cosas porque yo no soporto eso. Pero resulta que cuando yo entré, yo no sé a qué, había un racún metido ahí. Pero aquello, un racún fumando marihuana y con tatuaje y cadena y cuchillo así. Yo no había visto un racún tan grande en mi vida entera. Y después me di cuenta que fui yo el que dejé, como nosotros teníamos un perro que ha pasado por toda la familia, se llama Harley. Y yo dejé la puertita del perro abierta y le dejé la comida del perro. Y el racún entró y estaba haciendo un picnic y todo. Y cuando yo llegué, estaba bebiéndose su tequila, estaba y todo. Muchas de las cosas que han transcurrido en tu vida ha sido porque tú has dejado ciertas puertas abiertas. Y si Dios te da la sagacidad de cerrar esas puertas y de pararte vigilante, el enemigo no va a poder cobrar ventaja en tu vida otra vez. Amén. El enemigo dijo, aquí lo está choteando Dios. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Padre, yo te doy las gracias en este día de que tu palabra nos da luz para que las tinieblas nunca se enseñoreen de nuestros hogares. En el nombre de Jesús, dale el mejor aplauso que le hayas dado al Señor. El objetivo principal del enemigo es destruirnos. Usted necesita saber eso. Porque si usted entiende que el enemigo viene a destruirte, usted va a tener mucho más vigilancia que la que ha tenido hasta ahora. Hay muchos cristianos que ficcionalizan al diablo. Vemos demasiados muñequitos, demasiadas películas con un diablito, con un cachito, con un qué sé yo qué. Vemos comedias del diablo y todo tipo de cosas y todo es con un intento de normalizar lo anormal. De que el cristiano comience a ver al diablo como una figura de fantasía, como un unicornio. El diablo no es un unicornio, tú le das un poquito así. Por eso dice la Biblia, no deis lugar al diablo y el diablo te va a matar, va a matar tu simiente, va a matar todo lo que tú has hecho. Porque el diablo es un asesino, no hay un psicópata en serie, no hay un mafioso, no hay un dictador en el mundo que se asemeje a lo malvado que es aquel que le dio la maldad a ellos. Y el diablo no va a escatimar en destruirte, en destruir tus hijos, en destruir tu vida, en destruir tu economía. Porque la Biblia dice, el ladrón no vino sino para hurtar, robar, matar y destruir. Pero cuantos dan gloria a Dios que el Señor ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. La palabra destruir allí en el pasaje que acabamos de leer en Éxodo 15, 9. Donde dice, los destruirá mi mano, es la palabra hebrea yaraz que quiere decir tomar posesión total, total y absoluto, señorío y control. Sometido, subyugado, desprovisto, devorado. Lo que el diablo quiere hacer es devorarte, destruirte, subyugarte, doblegarte, que todo el mundo te mire y diga, ¿y dónde está el Dios de esa persona? ¿Y dónde está el Cristo que él predicaba? ¿Y dónde está la promesa de Dios sobre su vida? Es por eso que usted tiene que adoptar una mentalidad y un corazón militante radical y poner al diablo donde el diablo debe estar y es bajo los pies de la iglesia. La mejor defensiva contra el diablo es la ofensiva. Usted tiene que pararse como un soldado. Usted tiene que saber bien que usted tiene que defender lo que Dios le ha dado. Lo que sea que Dios te dio, desde la vida, hasta la familia, hasta los recursos, todo esto te lo ha dado Dios porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces en quien no hay sombra de variación. Pues si Dios te lo dio, no dejes que el diablo te lo quite. Defiéndelo, batállalo, pelealo, vigílalo. Alguien debe decir amén. ¡Aleluya! Los otros días yo hice un focus group sobre la defensa personal y los cristianos. Y un montón de cristianos bobolongo. Un montón de cristianos bobos de la yuca. Que no, que eso no puede ser. Que cuando te dan una galleta pongas la otra mejilla. Eso no está hablando de algo físico, no está hablando de una agresión física. Está hablando del honor. Tú me vas a decir a mí que si un tipo se mete a la una de la mañana, usted es un papá, y se mete a violar tus tres hijas. Usted le va a decir, cuando termine con la primera te paso la otra. ¿Estás estúpido? Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que usted tiene todo el derecho de defender su familia, defender su vida, defender su casa, defender todo lo que Dios te ha dado. Pablo andaba con su espada. Y Dios nunca lo reprendió. El Señor nunca lo reprendió por sacar la espada, sino por sacarla en el momento incorrecto. Pero el tipo le iba a volar la cabeza al que venía en contra del Señor. ¡Hello! Pero hay un montón de cristianos que creen, no, no, no. Pues si el diablo lo quiere, yo se lo doy. Absolutamente no. Si Dios te lo dio, usted lo defiende. Usted lo batalla. Usted le dice al diablo, yo lo siento, pero usted no me va a quitar lo que Dios en su favor y en su misericordia me entregó. ¡Amén! Entonces es importante que tú entiendas que el diablo te quiere arruinar, te quiere desposeer, te quiere destruir. Y eso es lo que dice esta escritura. El enemigo tiene ese deseo, esa obsesión por tu destrucción y la destrucción de tu familia. Y tú dices, y tú dices, pero ¿y qué le hice yo al diablo? Lo peor que tú le podías hacer, amar a Dios, servir a Dios. Eso es más que suficiente para que él sea tu enemigo. El choco es que también era enemigo tuyo cuando no amabas a Dios. Pero una cosa si tú tienes que entender, Satanás es enemigo y destruidor de la humanidad. Todas las guerras, toda la destrucción, todas las muertes prematuras, todo esto viene del mismo infierno. La Biblia dice que Jesús, alguien diga Jesús, fungido para sanar a los oprimidos por el diablo. El diablo es el opresor, Jesús es el sanador. Yo dije el diablo es el opresor, Jesús es el sanador. Ese es el ABC de la fe. Es por eso que tú vas a algunas iglesias y tú no sabes quién es el opresor y quién es el sanador. Uy, tú estás enfermo, eso es que Dios te está enseñando algo, no me diga. Y no me podía mandar un texto. Me va a mandar un tumor en vez de mandarme un texto. Tú le harías eso a tu hijo. Si Jesús sanaba y Él dijo yo hago simplemente lo que el Padre hace en mí. Entonces, ¿ustedes vieron alguna vez Jesús? ¡Sarna! Tú viste a Jesús repartiendo sarna. Tú viste a Jesús repartiendo diarrea. Tú viste a Jesús repartiendo piojo. Yo no sé de dónde estoy sacando los ejemplos hoy, pero... They're coming up, they're coming, they're coming. ¡No! ¿Qué hacía Jesús? Sanaba a todo el que estaba oprimido. Entonces no me venga a inventar una doctrina simplemente porque no tienes la fe para creerle a Dios por un milagro. Un montón de bolas de pastores hablando disparate. Tú no tienes fe para que Dios te prospere y quieres inventar que Dios no prospera. La mentira. Cuando Jesús vio escasez siempre la suplió y multiplicó los panes y multiplicó los peces y multiplicó el vino y multiplicó... ¡Bien! 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 ¡Bien!